Vamos con dos informaciones del Barcelona, empezamos por una gran noticia de mercado de fichajes. Íñigo Martínez es uno de los jugadores que finaliza contrato con el Athletic de Bilbao el 30 de junio de 2023, siendo por último este verano la última oportunidad del conjunto vasco para intentar hacer caja con el traspaso del futbolista español de 31 años, que al parecer no habría colado en el punto de mira de un FC Barcelona que a pesar de la llegada de George Condé, sigue queriendo mejorar más su parcela defensiva para la 2022-2023. A pesar de las palabras de Ernesto Valverde asegurando que cuenta con Íñigo Martínez, lo cierto es que el Athletic de Bilbao está muy cerca de empezar las negociaciones con el conjunto azulgrana para el traspaso del central español que sigue siendo al día de hoy, el fichaje más caro de la historia del conjunto de San Mamés después de que en su día pagara 32 millones de euros a la Real Sociedad para hacerse con sus servicios, siendo esa cifra la que precisamente buscaría ingresar el Athletic para aceptar su salida. A pesar de que Íñigo Martínez ha dejado clara en más de una ocasión su intención de seguir vistiendo la camiseta del Athletic de Bilbao, la aparición en escena del equipo rojiblanco ha supuesto un cambio radical para el futbolista español que estaría dispuesto a ser uno de los grandes fichajes del Barcelona para la 2022-23, poniendo fin así a su etapa en el Athletic de Bilbao después de 158 partidos en los que ha vestido la camiseta del conjunto de San Mamés, con el que también ha logrado 6 goles y 7 asistencias. Por tanto, el Athletic dispuesto a negociar el fichaje de Íñigo Martínez, ¡ojo para este mercado de fichajes de verano! Vamos ahora a hablar de un crack que puede salir de Can Barça también en este mismo mercado de fichajes y que ha dejado un mensaje en redes sociales y ha dado mucho que hablar. El futuro de Memphis Depay cada vez apunta más lejos del Barcelona. El atacante es uno de los futbolistas que se encuentra en la rampa de salida debido al overbooking de los jugadores que tiene Xavi Hernández en su frente ofensivo, lo que ha generado el interés de varios clubes en adquirir su servicio. Sumado a ello, la presentación oficial de Robert Lewandowski en el Spotify Camp Nou no ha hecho más que avivar los rumores de su posible cambio de aire, porque el polaco tomó posesión del dorsal 9, mismo que hasta el día de ayer le correspondía al neerlandés. Con esto sobre la mesa, el propio jugador ha colgado una publicación enigmática en sus redes sociales que podría ser una clara referencia de su situación en el Barça. Memphis subió una captura de pantalla de la aplicación del clima en su perfil de Twitter que describía la tormenta que afectó a Barcelona durante este viernes. La misma estuvo bajo la frase, hacen beba, una expresión enganés que se traduce como algo va a pasar. Este enigmático tuit se ha llenado de hipótesis en los comentarios. Unas afirman que la tormenta es un claro reflejo de la molestia del futbolista por su cambio de dorsal, mientras que otros aseguran que se trata del nuevo número que portará en su espalda porque la imagen marca 22 grados, aunque por ahora sería propiedad de Rafinha. Otros han ido más allá y comentaron que se trata de su inminente fichaje por la Juventus de Turín, uno de los conjuntos que más se ha interesado en él. La bequia señora ve con buenos ojos la incorporación del killer y estaría dispuesta a pagar por su traspaso, algo que le gustaría tener resuelto a la dirección deportiva culé antes del arranque liguero el próximo sábado 13 de agosto. Y es que aquí podéis ver el tuit de Memphis Depay, que ha dado tanto que hablar en redes sociales.